qué tal chicos de fortres bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión se trata de las reacciones micro análisis a los trailers presentados durante la san diego comicon el evento más grande de cómics y cultura pop donde hollywood ya es una parte primordial y no hubo presencia de marvel y decidieron descansar esta ocasión porque son muy ocupados trabajando lo que va a ser avengers 4 y para no dar muchos spoilers ni arruinar sorpresas así que técnicamente todo lo que vamos a ver va a ser para por parte de warner los propietarios de dc por ahí vienen dos que si son de warner pero no son de cómics per se que sería los crímenes de grindevald y por supuesto gotzilla el rey de los monstruos vamos a hacerlos todos rápidamente en un solo vídeo para no tener que saturar el canal y porque bueno tampoco duran tanto llevamos de entrada con el primero que es el buen shazam no se nos va a meter el audio mi hermano y lo vamos a escuchar doble debajo aquí bajamos aquí y ahora sí vamos está muy tradicional muy a la new 52 que es el arco que escribió job johnson no como cómic individual sino como una historia de soporte al final de justice league vemos a la familia adoptiva de billy batson que es básicamente fanboy de los superhéroes trae su playera de aquaman su muñeco del subs haciendo bromas a la oscuridad del universo dc usted tiene que ir a la escuelita y adaptarse a sus nuevos compagueritos todo lo que ha pasado las aventuras de las películas anteriores ahí están en los periódicos y le defendiendo a su nuevo carnal para que no le toque la tunda se tiene que pelar también tiene mucho como la cinta animada de superman y shazam contra black adam porque bueno pues es el origen básico del personaje tampoco es como que quieran cambiarle donde también radica mucho el valor de esta cinta porque todo se ve que oye se siente como debería de ser no hola bueno jimon honso que desde el aviador me ha caído muy bien era el amigo morenazo de maximus shazam shazam nuestro zachary levi se ve medio extraño el traje me gusta mucho me gusta cómo lo adaptaron pero siguen teniendo esta tendencia de que los trajes de superhéroes son como con esta textura de balón de basquetbol entrenando con sus poderes muy al montaje de spider-man 1 cuando toby maguire inclusive hace una referencia a shazam marx strong como el doctor sybana recuerden que aunque black adam sea un amigo más característico no va a estar que va a tener su propia película porque la roca porque ojalá demasiado dinero y demasiado bien sea el buen de rock le van a dar como su propio espacio y aquí principalmente vamos a ver a Sibana bastante bien bastante cómic se siente como película de cómic que al final era lo que buscábamos con estas adaptaciones porque ya tanta oscuridad forzada en héroes que no va tienen esta onda de que ser adulto quiere decir ser violento vámonos con nuestro amigo el aquamamoa el kitman interpretando a tlana reina de atlantis conoce al papá del arthur interpretado por temor a robinson que recordarán por haber sido tango pet la voz del papá de mohanna extraño ese tiburón pero bueno si entiendo que no puedes entrenar un tiburón con aquamamoa permiso de venir adentro quiero suponer que esta era como la banda de black manta y ahí es donde se va a dar cuenta que necesita tener más tecnología porque si no nos van a partir el queso hay los hipocampos los dragones de mar el tridente todos decían dónde está el tridente tienen amberhead como mera que no la reemplazaron con una actriz morena el primer pelirrojo del universo dice y que me respetan en la adaptación lo cual me hace muy muy feliz me da unos flashbacks a episodio uno brutales pero mejor hechos es cuando que le tengo cariño por ser parte del universo de eso inclusive el igua en él tiene un cameo como el piloto del avión del que ahorita vamos a ver patrick wilson que lo recuerdan por haber sido naitol watchman esto también hace cambia totalmente el timeline que nos había dado batman contra el mundo de trench enemigos del new 52 los están tomando como cosas muy modernas ya está black manta con esta como secuencia a la príncipe de persia ese pescado también era jimon honso pero bueno aquí tiene cgi esto se ve injustice a más no poder y me encanta que se vea así esto es básicamente black panther debajo del agua vamos a ver una cultura tribal vamos a ver una cultura autóctona una civilización escondida a esa ligua en él precisamente una sociedad que vive oculta del resto del mundo muy avanzada tecnológicamente pero que se enfrascada en una guerra civil en este caso propiciada por orn el medio hermano de aquaman pero muy muy similar a black panther en cuanto tenemos a mil y bobby brown ya como eleven de señor things no sé si vaya a regresar a un taylor johnson y isabel olsen lo dudo mucho creo que aquí ya se va a enfocar enteramente en estos nuevos personajes obviamente el personaje de brian cranston salió desde la primera gothila tampoco creo que esté tom hildestown si sale hildestown yo creo que sería un tráiler detalle es que king kong fue más en los 70 y esto es más moderno entonces inclusive la edad del personaje puede ya no coincidir pero le pueden poner maquillaje o peluca para farmiga que la reconocen de el conjuro la música se me hace un contrapunto muy interesante a las imágenes ahí vemos murales gojira debido que en watanabe que si regresa de la cinta exterior al y hawking es que ya se esperta en criaturas marinas al de king y dora en sólo los bonques motra si tiene cara de mariposón debe ser motra ahí está wang otsila con pancita y caderón en el estilo japonés viendo sus alas es ridurán no me acuerdo cuando se llama este compadre según yo es ridurán pero puedo estar equivocado así la cinematografía jugando con las escalas lo que se ve bastante bien ver a gotzila con el aliento atómico es glorioso entonces la edición está manipulada no creo que ese sea el diálogo tal cual king y dora tres cabezas el patriarca de los lannister nos dan el rugido un poco muteado para conservarlo para la experiencia cinematográfica pero siempre escuchar ese rugido pone de buena y me entusiasma de sobremanera sobre todo porque sabemos que si están construyendo para dar pie a el remake y el ansiado enfrentamiento de king kong realmente por parte del mundo mágico de jk rowling secuela a animales fantásticos y dónde encontrarlos ahí tenemos el joven dumbledore flashback con el joven newt escamander clases de defensa contra las artes oscuras que estáis a la a la Aunque la voz de Johnny Depp tiene algo. No es rasposa, no es ultra profunda, pero tiene una especie de misticismo. Quizás como persona sea un alcohólico empedernido y todo lo que quieran, pero actualmente creo que todavía está bastante entero. Todavía tiene mucha presencia el pato. La dominación sobre el mundo de la abierta. No puedo mover contra Grindelwald. No puedo moverme contra Grindelwald. Lenny Kravitz, haciendo la abuela de Bellatrix. No acuerdo el nombre, pero va a ser una Lestrange. Lestrange es la clave a nuestra victoria. Los muggles no son los límites. No son desplazables. Obviamente más criaturas, porque es parte del encanto de Newt Scamander. Lestrange es el set de Lego que vas a leer junto con la película. La varita de Tumbledore va a morir. Los crímenes de Grindelwald. ¿Estás un gato? No. Pero soy un alchemista y por lo tanto inmortal. Oh, Nicolás Flamel. ¿Qué es Nicolás Flamel? No te ves un día más de 3.75. Estaban quien la vio. Hombre. Ahí lo tiene. Entonces fueron nuestros trailers presentados durante San Diego Comic Con 2018. Lúplas muy buenas. Creo que DC está corrigiendo el rumbo. Un contraste muy diferente a lo que vimos con Titans. Que ya después hablaremos de Titans más a fondo. Porque bueno. Todavía les quiero dar el beneficio de la duda por el equipo creativo detrás de la serie. Aunque definitivamente hubo cosas en ese trailer que prendieron focos rojos para mí. Pero regresando a lo que vimos ahorita. Shazam y Aquaman bastante bien. Bastante poderosas. Bastante gloriosas. Cass bastante inspirados. A Aquamomoa siento que todavía le pudieron haber aclarado el cabello un poquito más. No porque quiera que existan rubios en todas las películas. Simplemente porque creo va más con el personaje. Pero me convenció bastante. Creo que se ve mucho mejor de lo que se veía en Batman contra Superman. Y mucho mejor de lo que se veía en la Liga de la Justicia. Creo que va por muy buen camino. Ver colores brillantes. Que ya no estén muteados. Creo que es un gran paso hacia adelante. Godzilla la anterior no me decepcionó. Entendí por qué no sale tanto tiempo Godzilla. Sé que a muchos les molestó. Pero te lo van cuidando. Te lo van dando en pequeñas dosis. Para que el enfrentamiento final contra los otros mutuo. Tenga más significado. Creo que aquí ya se van a dar permiso de hacer muchas más cosas. Vamos a ver muchos más monstruos. De toda esta larga filmografía. Que ha tenido Toho. Del otro lado del charco. Que en la versión occidental. Nunca ha logrado llegar al cúspide. Como lo hizo en Japón. Pero creo que vamos por muy buen camino. Y esta película va a quedar bastante chidori. Para abrir paso a Godzilla contra King Kong. Y Grindelwald. Nunca. Desde que entró David Yates a la franquicia. No me han convencido del todo. Creo que Columbus. Y Guarón. Hicieron un mucho mejor trabajo con Harry Potter. La anterior. Siento que el título fue muy misleading. Hicieron ponerle criaturas fantásticas. Porque era el único libro que quedaba. Que ni siquiera es un libro de historias. Un compilado de criaturas. Y pensé que iba a ser más tirándole a Pokémon con magos. Y terminó siendo toda esta conspiración. Acabezada por Grindelwald. Que no concordaba con lo que. En mi mente debería ser una película de criaturas fantásticas. Miles fantásticos. Pero siento que esta. Como ya no está pegada a ese libro. Ya está más libre. Ya está más suelta. Pueden hacer más cosas. Me gusta el título. Me gustan los crímenes de Grindelwald. Me gusta conocer el mundo mágico. Visto desde otra perspectiva. Sobre todo con magos ya con más callo. Ya no son niños aprendiendo apenas a controlar la magia. Sino que has. Inclusivo ver a Aurores. O ver a Dumbledore en un enfrentamiento. En su juventud contra Grindelwald. Que sabemos que va a suceder. O ya sucedió. No me acuerdo del timeline. Hace mucho no los leo. Pero creo que muy bien. Creo que Warner se lució. Tenían que hacerlo. Tampoco traen acá cosas muy locochones. Si se hubieran presentado algo de Wonder Woman 84. Pues si hubieran todavía subido un poco más el nivel. Pero aprovecharon la ausencia de Marvel. Y creo que la aprovecharon de buena manera. Así que queda bastante hype. Creo que todo se ve bien hasta ahorita. Esperemos que ya salga el producto final. Pues no decepcione. Y no quede como múltiples casos. Donde el tráiler era muy bueno. Pero la película no. Nos vemos en otro video aquí en The Fortress. Y también nos estamos viendo todos los lunes. Por ahí de las 3, 3 y cuarto. En Level Up. Para hablar de Playstation. En nuestro programa XCírculo XCírculo. Y los jueves en Level Up. Nos estamos viendo. No, los viernes. Perdón. Es el Level Up Show. Tenemos una semana sí. Y otra semana no. Porque nos estamos turnando en 3. Y de cualquier forma saben que en la medida de lo posible. De lunes a viernes vamos a estar en Twitch de 5 de la tarde a 7 de la noche. Jugando pues diversidad de cosas. Esta semana vamos a estar jugando La Desolación de Mordor. El DLC de Shadow of War. Después jugaremos Mega Man X Legacy Collection. Marvel Ultimate Alliance. Que lo habían pedido desde hace mucho. Ya finalmente se va a poder. Veremos el siguiente Kingdom Hearts. Que va a ser el Kingdom Hearts 1. Ya terminamos Bird by Sleep. Que se vienen muchas cosas. Tanto para Twitch como para YouTube. Con la boda de Batman. Man of Steel. Este resurgimiento ahora encabezado por Brian Michael. Bendis. Nos vamos a estar muy ocupados de aquí hasta fin de año. Que cuídense y nos vemos próximamente.